Porque por supuesto en redes sociales la información fluye en torno a lo que puede ser una reactivación de los focos de protesta. Pero déjame contarte esta información que maneja la Defensoría del Pueblo. La Defensoría está haciendo un trabajo de monitoreo de marchas y convocatorias. Entonces vamos a contar, por ejemplo, qué convocatorias hay a marchas y en qué provincias, en qué distritos y en qué regiones. Ojo con esto porque las fechas pueden variar, pero para que te hagas una idea y para que tengas esta previsión de que, como incluso dijo el ministro de Defensa, la situación de protestas todavía no está terminada. La crisis todavía no ha, digamos, no se ha resuelto. Claro, está latente. Entonces vamos con esas gráficas que son las convocatorias a marchas. Tengo la información de la Defensoría del Pueblo que emite su reporte al mediodía. Esta información es la que publicaron ayer, esperando a que llegue el reporte de hoy también. Mira, las convocatorias a marchas. Región La Libertad, hay una convocatoria para enero sin especificar. En el caso de las provincias, Abancay y Chincheros, Corredor Minero, también hay una convocatoria a marchas para todo enero sin especificar. Vamos a lo concreto. ¿Qué va a pasar en el Cusco Ciudad? Primero, hay convocatoria a marcha para el martes 3 de enero. Tomar previsiones, por supuesto, esto no te garantiza que ni la convocatoria vaya a ser exitosa, ni te garantiza que efectivamente vaya a haber una marcha. Pero es por lo menos la convocatoria que se hace y que la Defensoría monitorea. Te estoy contando que en el Cusco Ciudad, el martes 3 de enero, es posible que encuentres marcha. ¿Qué pasa? En dos provincias también, Canchis y Canas, miércoles 4 de enero, para ese día está convocada una marcha. En la región Puno, la convocatoria es en toda la región, en distintos distritos de la región, marcha el miércoles 4 de enero. Entonces, ya tenemos un primer panorama de que los días centrales de una posible reactivación de las protestas serían 3 y 4 de enero, con la idea de que se han convocado a distintas marchas en todo el mes de enero. Ahora, lo vemos en el sur. En el norte, ¿hay algún atisbo de marcha, de protesta, manifestación o al momento todo ha... Tenemos un par de regiones y ahora paso a lo que es el monitoreo de las paralizaciones. Convocatorias a marchas podemos entenderla como una convocatoria que se hace para que la gente pueda hacer un acto político, una movilización política en la calle, pero con una hora de inicio y con una hora de fin. En el caso del paro, ya implica una situación de parar industrias o parar mercados. Esto podría ser más grave, ¿no? En el caso de las convocatorias a paralizaciones, te estoy contando cómo va a estar el panorama de las protestas la próxima semana. Mira lo que monitorea la Defensoría. Lunes 2 de enero, provincia de la Convención. Esto es región Cusco. Allí tenemos la posibilidad de que entre a paro la provincia. En la región Madre de Dios, en toda la región, la convocatoria también está hecha para el lunes 2 de enero. ¿Qué pasa con la región Cajamarca? El paro en Cajamarca, la paralización, está convocada para el mes de enero sin especificar. En la provincia San Román, quizá la zona más comercial de la región Puno, donde está ubicado el aeropuerto Manco Capac, tenemos miércoles 4 de enero la convocatoria a una paralización. ¿Y qué pasa en otros distritos de la región Puno? A Sángaro, Juli, Cepita, miércoles 4 de enero. Entonces, aquí tenemos una situación, que desde el lunes 2 de enero hasta el miércoles 4 de enero, hay convocatorias abiertas, tanto a marchas como a paralizaciones. Eso es algo que incluso ya están valorando las autoridades del gobierno central, para ver también cómo responden y cómo recuperan el control interno en estas situaciones. Así es. Justo la presidenta Dina Boluarte ha anunciado que a partir de mañana van a comenzar algunos viajes de los ministros. Incluso ella va a viajar al Cusco para poder intentar entablar una mesa de diálogo también con las autoridades de allá, o mejor dicho, con los dirigentes de estas movilizaciones, porque lo que se quiere, y nos decía también hace algunos minutos el ministro de Economía, es llegar al diálogo para que no se produzcan finalmente estas paralizaciones, estas movilizaciones que definitivamente afectan muchísimo a nuestro país. Exacto. Y hay que entender que también es un momento, digamos, de mucha dinámica económica. Entonces, por eso quería traer estas fechas que te van a servir para tener una idea de cómo se viene la primera semana de enero.